La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el auspicio de la Embajada de Japón, Argentina y México, desarrollaron la noche de este lunes 25 de marzo, la presentación de la película denominada Último Colibrí. En este documental se narra la historia biográfica de la danza del colibrí, un espectáculo multidisciplinario que invita al espectador a trasladarse a un mundo de poesía a través del sonido del charango, que abre una dimensión de imágenes de ensueño y tiene como protagonista principal al colibrí. No es solamente una película, no es un documental, sino es la trayectoria de Marisano desde el 2008 que llegó aquí a Quito para fomentar los 90 años de la relación entre Japón y Ecuador y también a través de este documental nos logra contar la historia de cómo se une amar Latinoamérica, porque estuvo en Argentina, estuvo en Ecuador, en Colombia, haciendo proyectos para fomentar la paz. La danza del colibrí significa libertad, creatividad y honestidad. Esta puesta en escena es una promesa que la intérprete Marisano realizó en su infancia, luego de haber observado la danza del venado en México y a través de esta historia se desarrolla la inmigración, creación artística, un proceso constante desarrollado en conjunto con la profesora Nora Gil. Es un momento de celebración. Durante dos meses estuve dando taller en Cinemateca Nacional y Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con todo eso tenemos una canción que se llama Areteo de las Grullas que compartimos con coro de Casa de la Cultura Ecuatoriana. El director del coro de la Casa de la Cultura, Fernando Mosquera, nos comenta los temas que presentaron en esa noche y su opinión sobre la figura de la grulla. Hemos preparado todos los temas referentes a aves. Entonces tenemos dos obras japonesas que son creación de Marisano, la segunda en versión coralmia. Al hacer grullas tiene un efecto de sanación. Así es que aparte de que es una figura hermosa, nos comentó esto de que es de sanación cuando hubo las bombas allá en Japón. Los niños comenzaron a hacer grullas y dijo que muchos de ellos se sanaron. El ministro jefe de Cancillería de México en Ecuador, Roberto Canseco, considera que cuenta con una gran trascendencia el perfil de la maestra Marisano. Es realmente muy impresionante cómo se están conjugando la danza, la música, el canto y la exposición de las grullas en este evento. Es Marisano precisamente su característica multifacética y que hemos podido apoyar por parte de la Cancillería Mexicana y la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo. Es una gran oportunidad poder observar este espectáculo que nos está proporcionando.